...el año pasado que varios de mis compañeros están aquí, y no tuve ni tiempo para prepararme. La verdad es que vivo en Los Ángeles porque mi marido vive allá, porque ahí trabaja, y entonces yo me fui a Los Ángeles por eso y no por mi carrera. Entonces me empezaron a decir, ya varios ya se los conté, pero se los voy a contar otra vez para los que no llegan. Entonces me decían, por favor, las audiciones, no sé qué. Yo la verdad las odio, las audiciones, porque no estoy acostumbrada, aquí como que nunca tuve que hacer audición, como que ya sabían lo que tenían conmigo, entonces soy muy mala para hacer audiciones, no quería. Pero entonces tenía dos chavos insistiéndome que por favor, que por favor, y yo decía, no, que es lo que era, por favor no. Y entonces me llegó esta audición y me dijeron, por favor, es la voz nada más, la grabas y la mandas, por favor. Bueno, me daba ya tanta pena con estos seres humanos que estaban sacrificando su tiempo en mí, que dije, bueno, ahora voy a hacer la audición. Hice la audición que llegué de un llamado cansadísima, raro, porque no me quedé con mis primas cuando estaba viviendo, si no me quedé en el hotel. Y la hice, la mandé, de verdad que no muy entusiasmada, pensando que para nada me podía quedar, además con mi acento, ¿cómo crees que no voy a quedar? Tampoco salgo de inglesa, soy una policía mexicana, pero en todas maneras, dije, nunca voy a quedar. De pronto me dan el callback, coincide, el callback es cuando te hablan que les gustas, que te quieren conocer en persona. Y entonces me voy al callback y coincidió con que estaba yo en Los Ángeles esa semana, donde ellos estaban trabajando en eso, y les gusté, y a las dos semanas me dijeron, ya te quedaste, yo no lo podía creer. Entonces la verdad es que no tuve ni tiempo, ni vi nada, llegué como un poco a ciegas con el libreto, nada más con lo que me habían dado, no entendía muchas cosas, porque obviamente no es lo mismo ver lo que leer. Entonces yo decía, ¿cómo? Férate, ¿que se puso qué en la lengua? Entonces yo decía, ¿cómo? ¿Qué? Bácala. No entendía yo nada. Entonces, pero sí, bueno, como que no te da la imaginación, pero es, bueno, a mí no me daba la imaginación para ver todo esto en mi cabecilla, pero llegué y obviamente tienes que tener toda la confianza del mundo con los directores y con los creativos que saben lo que están haciendo. Y fue lo que hice, ¿no? Me dejé llevar y pues llévenme a donde quieran que tenga yo que ir con este personaje. Me divertí como una loca, eso sí, muchísimo me divertí. Cuando vean la serie completamente, no porque, pero sí me divertí muchísimo y lo gocé, eso sí.